Vale, y ganamos el combate, pero solo tenía un Pokémon. Voy a ir a curar a... Ese Zubat me ha aprendido en lanzar rocas y viento ferico. What the fuck? Hostia, no sabía que había una Pokébola aquí abajo, tú. He pillado una poción. Creo que se lo ha pillado. Debería de haberte lo dicho. Sí, sí, esas cosas de timelaje se me pasan. Ah, pone que tienes ocho vidas, en realidad tienes seis. Se me ha olvidado sacarte la vida. Tienes seis vidas, ¿no? Si a mí me dejas con ocho vidas, yo estoy contento. Vale, ya te he puesto las seis vidas. Es que antes le di a cancelar, así que no se ha actualizado. Anda que se me da bien empezar mal y tal, pero tan mal. Esta vez yo creo que tu peor comienza en mucho, mucho, mucho tiempo. Vale, yo voy a curar. Estás haciendo eventos, has dicho, ¿no? Sí, pasa... En plan, está el gimnasio de tu padre aquí, así que ayudas al tonto de Blasco a capturar su primero Pokémon, que son Rags. Que no va a ser un Rags, pero bueno. Sí, cierto. Y tienes el evento este de los Beautyfly con Brendan. Sí, estoy con... creo que se llama al Bruno con las mariposas estas chungas. Debería... en cuanto pares tú a farmear, avisa porque tengo que evolucionar a mi Catori. Vale, entonces ahora había que ir al gimnasio, ¿no? Eso es. Sí, vas para el gimnasio y para la izquierda hay Ruta y capturar y cosas. Ah, ok. Venga. Primer Pokémon de Ruta. Es un... Espero que sea bueno. ¡Oh! Bastante, bastante bueno, hostia. Va a ser tu único Pokémon, pero ya podía ser bueno. Llega a ser una mierda. ¿Te imaginas? Ahora... Yo lo esperaría, conociéndome... Espero que hayas comprado Pokéballs. Espero que hayas comprado Pokéballs. Porque ese Arcanic no lo vas a capturar con 5 o 6 Pokéballs. Tengo 5 Pokéballs. Ah, no lo vas a capturar, ya te lo digo. No lo vas a capturar. Venga, a la primera. A la primera. Hostias. Yo que ya... Digo, con 5 Pokéballs no lo capturas ni de puta coña. Pero ni de puta coña. Pero al final lo he capturado. Muy buena. Arcanic, por familia, el Arcanic, supongo. Ese Arcanic, bueno. ¿Dónde has capturado exactamente? Que estoy justo aquí ya después de los eventos. Ah, para izquierda. ¿Había algún objeto que pillar o algo? Ah, no. De momento no. Vale. Vale, entonces. Primer... Este no es un entrenador. No. Primer Pokémon de ruta es... Ahí lo tenemos. Ah... No me lo puedo creer. Míralo. Otro Arcanic. Y yo he comprado a Pokéball, por si acaso no lo capturó a la primera. Otro Arcanic. Hostias. Lo malo... A ver a qué saco. Tengo que sacar a la carne. Sí, o sea. Otro Arcanic. Vamos a ver si lo capturo primero. Porque el Terrestre ha tenido una potra que flipas. Capturando a la primera. A mí creo que se me va a resistir 20 balls. Por lo menos. Día de pago tiene. Encima voy a sacar dinero. Encima lo vas a explotar. Encima lo voy a explotar que flipas. Ah... Tiene cabezazo, púas, patadas alto y no sé qué más. Eh, patadas alto es muy bueno. Me da miedo la patada. Sí, por si acaso falla. El mío no se captura la primera. El mío se ha escapado. ¡Ahí, lo chorro! No, me mata. Me mata el Marowak. Uf. No ha sido ni muy efectivo. ¿No es tipo agua el rechorro? ¿Es tipo volador? Es volador, sí. Sé que es el ataque de Lugia, pero creía que era tipo agua. Vale. Siguiente Pokéball. No ha dado ni una vuelta al principio. A ver si se captura ahora, tío. Una. Dos. Tres. Capturado. Puta madre. Con permiso de absolutamente nadie me voy a farmear un rato, ¿vale? Ah, dime, dime. Con permiso de absolutamente nadie me voy a farmear un rato. Sí, sí, dale, dale. Bendita. Sube el 8 y Arcanine capturado. Tiene aerochorro y vamos a mirar qué más. Ya, o sea, hemos capturado el mismo Pokémon en randomizaciones diferentes en las mismas hierbas. O sea, es que es increíble. ¿Quieres poner un botón al Arcanine? Sí. ¿Arcanine? ¿Quién puede ser Arcanine? Nada, que vamos para adelante. ¿Para adelante? Ok. Sí, creo que los entrenadores se pueden saltar, así que me gustaría entrar al bosque y ver qué cae. Ok, pues yo voy a entrenar por fuera. Vamos a ver tu Pokémon, porque no sé si me voy a saltar los entrenadores porque yo no conozco el juego. Así que estad atentos a la pantalla del T-Rex a ver qué captura. Y yo voy a seguir entrenando hasta que me diga qué va a hacer los entrenadores. Entonces los haré con él. Primer Poké de ruta es... Espero que sea bueno, tío. Espero que sea bueno. Primer Poké de ruta es... Un Starly. Tarda mucho en evolucionar. No sé si te ha salido rentable. Si hubiera sido Starabia o Staraptor, estaría bien. Pero Starly, primera evolución y demás, es un poco puto. No, Staraptor no me disgusta, pero... Sí, a mí tampoco. Está bien. Starly es un poco. O sea, hasta que Starly llega a ser un buen Pokémon. Claro. Garek sube al once y quiere aprender picadura. A ver. Catori al nueve. Atención, gente, porque vamos a ver la evolución. Scatterbug. Catori evoluciona en... A Spiupa. Vamos a verlo. Y luego al doce me lo habías dicho, ¿no? Sí, al doce. Se evoluciona súper pronto para ser un bicho. Bueno, que... Yo qué sé, Caterpie evoluciona al diez, ¿no? Pero... A ver. Podría haber sido un Dragonite. Podría haber sido un Dragonite. Con lo cual... Enhorabuena a Catori evoluciona a Spiupa. Podría haber sido un Dragonite. Pero... Hay que tener en cuenta que... De cara al gimnasio está muy bien. Está muy bien. Es una tercera evolución, hombre. Catori ha aprendido, pues... Sí, pero... Vamos, que podría haber sido un Dragonite. Que es tercera evolución también. Podría haber sido un Dragonite ahí todo fuerte. Un Dragonite... Sí, pero yo qué sé. Le voy a seguir haciendo cambios con Spiupa. Spiupa. Muchas gracias, ¿no? Sí, a mí también. Me suena como a Smechman. No sé por qué. Y a Smechman, pues... Ya sabes. Vale, pues... Ya los tengo los dos al 9. Así que... Voy... Voy yendo para el sitio. ¿Continuamos ya? Ok. Vale, pues... A ver. Vamos a... Al final el Arkane se ha quedado al 5. Este, ¿no? O ese... No, es... Creo que es... O el niño que está dando vueltas o... El que está dando vueltas. El que está dando vueltas. ¿Has hecho tú ya algún combate? Ah, no. Voy para allá. Ok. Berto, de la base secreta te desafía. Crobat. Y se me ha olvidado cambiar. Tengo el Arkane de primeras. Tengo que cambiar. Hostia, me ha vuelto a pasar el mismo error dos veces. Voy contra un Crobat al 4. Mi Arkane debería aguantar cualquier cosa que me tire, ¿no? Ah, debería. Arkane no es para los defensores. Escudo real tiene prioridad. ¿Si lo hago? Ah, sí. Es como Protection. Vale, perfecto. Entonces puedo mirar qué ataque tiene con escudo real y luego ver si cambio o no cambio. Escudo real. Un Solrock. Un Solrock. Un Solrock. ¿Un Solrock? Psíquico puro, creo. Ah, psíquico roca. Geocontrol. Geocontrol, ¿qué hace? Hostia. No sé qué hace Geocontrol. Espero que no sea nada duro. Aerochorro. Geocontrol otra vez, ¿ok? Es mucho más rápido que yo ese Crobat. Hombre, es Crobat. Sí. Lo siguiente es que... Elegancia en 10. Defensa especial. Velocidad. Hostia, se está chetando un montón ese Crobat. Igual no lo mato. Progadier. ¿Puedo seguir luchando? Aerochorro. Corte vacío. No me mates, no me mates, no me mates, no me mates. No me mates, no me mates. Buah, me ha quitado 10. Es muy fuerte este Crobat. Corte vacío, ¿sabes de qué tipo eres tú? Corte vacío... Creo que es... ¿Lucha? Lucha. Hola, Katori. Muy bien, Katori. Justo te acabo de evolucionar, Katori. Eres un espiupa. Vas a evolucionar en una mariposa. Este Crobat se ha chetado. Velocidad de defensa especial y tiene corte vacío. Ah, tengo que mirar... Tengo que mirar... Sí o sí. Ajá. Un puto rogadier de mierda, ¿qué le hago? Cuidaduras, ¿no? Tengo que mirar esto. Hostia, un rogadier de mierda, tío. Vas jodido con el Arcanic, ¿no? Ah, sí. Por eso estoy usando Starly. Hostias. Ninguno de los dos de antes me venía bien. Ah, a ver... El Igracidal, al once... Corte vacío es tipo dragón. Potencia 100, precisión 95, tipo dragón. Me quita 10. Me la puedo jugar a que haga geo, controlo corte vacío y hacer un aerochorro. Si me hace corte vacío o critical, me mata al Arcanic. Voy a jugármela, voy a jugármela, aerochorro. Que salga bien, que salga bien. Corte vacío, no. Aguanta, aguanta, que no sea critical. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo. Mátalo, estoy jodido. Mátalo, mátalo. Lo mató. Buah, este Crobat 2, su puta madre. Crobat muerto, todavía le queda otro. Tengo que cambiar ahora. Rataba, que va a subir de nivel, supongo. Ahí está, rataba al 6. Yo me quedo en el oro. Yo también. Yo también hice primera y segunda generación. Y luego séptima el año pasado en el stream. Y ahora estamos con la tercera para ir subiendo un poco. Aquí el T-Rex es maestro. Así que me lleva un poquito de la manita en las rutas y demás para saber cómo... Por dónde ir y demás. Rataba, sube al 6. Soy maestro jugando sin cerebro en esto. Pues se me han muerto 4 Pokémon ya. Le quedan 6 vidas y... Eso, se han muerto 4 Pokémon. Va a sacar a Lickitung. Vamos a cambiar nosotros. Espera, ¿no era una norma de lock que no se podía cambiar entre que había que dejarlo fijo? Sí, bueno. No lo hemos hecho ninguno de los dos, creo. No, ninguno. Vale, ahora avísame en opciones, combate fijo creo que era. Sí, lo he cambiado ya. Vale, pues no voy a cambiar, así que voy a dejar al Arkhanen y para ser legal voy a cambiar después de que salga el Lickitung. Se te olvida siempre. Ha hecho trueno, ha hecho trueno y ha sacado justo a Marowak. Qué suerte. Súper suerte. Súper, súper puta suerte. Oye, voy a subir un poco de nivel en lo que terminas el combate y tal. Ok. Le ha hecho ladrón igual... No, no lo mato de una niña niña. Le ha robado una piedra oval. Ni puta idea. Me ha hecho silbato, que no sé lo que es, pero ha fallado. Espero que no fuera algo jodido. Silbato duerme, creo. Duerme, ok. Palmeo. Ataque tipo lucha. No palices, no palices. Golpe crítico además. Pues le he robado... Estoy... Tener ladrón me sirve un montón porque estoy robando un montón de objetos. No sé si tengo alguno útil, pero he robado un montón de objetos ya. La piedra oval a ver para... Ahora lo miro, a ver para qué sirve. Estoy mirando en el inventario y no veo ningún objeto. Y he robado un montón. Pues no lo sé. ¿Por qué no sale? Debería estar... Donde las pokeballs, creo. Sí, no hay nada. Pues te han timado, creo. Te ha timado tu pokemon. No, no. He estado robando todos los objetos. Estaba saliendo. Sí, pero... Pues ya que se voy a hablar con este. Vale, sí. Ya estoy con el palo contraje. Vale. Bicho maníaco Gustavo. No va a salir pokebicho Jaime, tío. Qué putada, porque está randomizada. Putada. Me saca a mí a Electric y a ti a Kabuto. Kabuto. Vamos a ver qué hago contra este Electric. Con mi Arcanine. Pato de asalto. Buena. Vale, vamos a hacer... Va a ser resistente a Aerochorro. Voy a hacer escudo real y vamos a ver qué tiene de ataque es él. Vamos a ver qué tiene. Escudo real va a ser mi opening en la mayoría de las juguetes. Carga dragón. Eso te cambia a Pokémon. Cuidado con el Sandero. Pero tiene mucha potencia también, creo, ¿no? Creo que tenía 100... No. 70, creo. O algo así. Es que ese... O eran 70 de projeción. Es Electric que me saca nivel. No sé si mantiene el combate. Voy a hacer Aerochorro, por si acaso. No creo que me mate una. Aerochorro. Es eléctrico, así que... No le voy a quitar gran cosa. Canto. Tiene para dormir también. Buah, y le ha funcionado. Paso dimensional. What the fuck. Tiene muy buenos ataques este Electric. Paso dimensional. Este Electric está fuerte. Menos mal que no es eléctrico. Ok. Vamos a hacer... Es eléctrico puro. Picadura, a ver si lleva... Vaya. Y es que el ladrón, tío, si no le estoy robando objetos... O sea, pone que lo robo, pero no lo roba. Vamos a hacer picadura, por si lleva... Vaya. Paso dimensional. Es una bugada que... Te ha roto a algún ladrón. Porque... Que no está robando los ataques cuando te lo está diciendo el juego. Es que con... Había robado un montón de objetos y pudo robar objetos que podían haber sido muy buenos. Y el juego me dice que los estoy robando. Me hubiera... De cara a mi setup de late game... Mira, le acabo de robar una gema lucha al Electric, pero no la voy a tener luego la gema lucha. De cara al setup de late game, imagínate poder configurar con un montón de objetos robados buenos y demás. Estaría muy roto. A tirar un restaura a todo. Qué hijo de puta. A tirar un restaura a todo. Su puta madre, otro ladrón. Sin más rápida. Canto, no. Y ha funcionado encima. Caída libre. Y tengo poca vida. Espero que lo aguante. No. I want to... Marowoc. Vale. Es el trato, tío. Lo he quitado. ¿Qué ha pasado? Se te ha muerto Starly. No jodas. Un puta... Un puta gislash con leofilización y me... Ay. Hostias. Ah... Ahora te bajo la vida. Te estoy acabando el combate. Gracias. Ah, tío. Como no te aguantan los Pokémon, no vas a tener nada para la gimnasia ni para el combate. Ratao, suba el 8. Te quedan 5 vidas y acabamos de empezar. X-Lashes. Es a cero. A cero, fantasma. Es fantasma. Tengo antojo, patadas alto y cabezazo. No le puedo pegar. Hostia, estás muerto entonces. Yay. Otra vez. Ah... Fuck. Hostia, tremenda putada tú. Ah... Vale, te bajo la vida cuando... Cuando... Cuando te mueras, supongo. Voy a capturar mi siguiente Pokémon en el bosque y mi siguiente Pokémon es... Quitamos el Turbo. Primer Pokémon de ruta es... A ver si sale... Ahí está. Primer Pokémon de ruta es... 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 CC por Antarctica Films Argentina